¿Qué es lo que se ha dado impulso a los distintos proyectos de construcción? Hay 3.400 escuelas. Estamos cada verano atendiendo alrededor de 1.000 escuelas y tenemos una programación similar para este verano. ¿Qué les informaba este año a los jóvenes que están quedando? ¿Qué materias fueron las más difíciles? Bueno, lo que hemos visto en los resultados hasta la fecha, no tenemos la actualización 2017 todavía, pero sí tenemos la comparación del 2015 con el 2016, es que se está experimentando una mejora en las áreas más difíciles, en primaria, español, matemáticas y ciencias. Lo cual es positivo y nos hace prever que el efecto de las capacitaciones a los maestros y de las intervenciones en las primarias está rindiendo efecto. Donde se mantiene prácticamente el mismo nivel de, digamos, mal aprovechamiento académico, es entre media y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!